Fueron 53 horas en las que dos funcionarios de gendarmería pasaron en huelga de hambre, medida de presión que finalizó durante la tarde de este jueves, luego que a nivel central el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional acordarán designar tres nuevos funcionarios a El Manzano 1. En definitiva, serán 29 nuevos gendarmes que llegarán el próximo 26 de diciembre, lo que si bien está lejos de los 70 que pedían, permitirá a los sentinelas bajar su carga de trabajo. Se trabaja con turno inhumano, de carácter, digamos, lo prehistórico, de carácter inhumano. En ese sentido, demostramos nuestro descontento a las autoridades, los cuales accedieron a redestinar tres funcionarios más a la unidad de El Manzano. Para alabarlo que se haya llegado a acuerdo, pero lo importante, estamos expectantes, no es cierto, pero estamos eufóricos porque de todas maneras siguen habiendo conversaciones. El conflicto se había endurecido aún más, pues en las últimas horas se había sumado un tercer huelguista que, en apoyo a sus colegas, estuvo 24 horas sin comer ni ingerir líquidos. Se pudo haber evitado de parte de las altas autoridades de Gendarmería, me refiero al subdirector operativo nacional, el cual destinó a toda la gente para el norte. No comparto ni avalo la forma en que este personal pretende ejercer medidas de presión para solucionar un tema al cual yo llamo primero al diálogo. El compromiso incluyó además la redistribución de los 2.150 funcionarios que hay en la región para permitir rotar los turnos, que en algunos casos llega a los 12 días de corrido. El déficit de personal en el Bío Bío es evidente y donde se acentúa es en El Manzano 2. Hay un déficit, llamémoslo así, histórico, y del cual nos estamos haciendo cargo, así que esperamos en nuestro gobierno ir resolviendo ese déficit. Está de hecho en el programa nuestra presidenta resolver el problema del déficit de Gendarmería. Está abierta una mesa de diálogo en la que los gremios de Gendarmería y los regentes siguen conversando para sellar acuerdos relativos a horarios y ascenso de sentinelas que están desde 2010 cumpliendo la más dura de las misiones, resguardar armados día y noche el muro perimetral de seguridad. Gracias. Gracias.